—¿Y por qué no lo haces? —lo desafió. —Lord Tywin —dijo Lord Walder con un bufido desdeñoso. —El orgulloso y espléndido Lord Tywin, guardián del occidente, mano del rey. ¡Qué gran hombre! Él con su oro opaca. Con su oro para acá y su oro para allá. Leones para acá y leones para allá. —Pues estoy seguro que si come demasiados frijoles, se tira pedos igual que yo. Pero él jamás lo admitiría. ¡Claro que no! —¿Por qué está tan hinchado? Solo tiene dos hijos varones y uno de ellos es un monstruo deforme. Puedo enfrentarme a el hijo contra hijo y todavía me quedarían diecinueve y medio después de matar a los suyos. —Soltó una risita. —Si Lord Tywin quiere mi ayuda, más le valdría pedirla. —Yo le estoy pidiendo ayuda, mi señor —dijo con humildad Catelyn. El anciano había contestado justo lo que ella quería oír. —Y por mi voz hablan mi padre, mi hermano, mi señor esposo y mis hijos. —¡Déjese de palabrería, señora! Lord Warder le rozó el rostro con un dedo desnudo. —Para oír palabrería ya tengo a mi esposa. —¿La ha visto? —Tiene dieciséis años. —Es una flor y su miel es solo para mí. —Seguro que el año que viene para estas fechas ya me ha dado un hijo. —A lo mejor lo nombro a él heredero. —Heredero. —¿Cómo se pondrían los demás? —Estoy segura de que le dará muchos hijos, dijo Catelyn y él asintió. —Su señor padre no vino a mi boda. —Un insulto. —Fue un insulto. —Aunque se esté muriendo, tampoco acudió a mi boda anterior. —Me llama el finado Lord Frey, ¿lo sabías? —¿Acaso piensas que estoy muerto? —Pues no estoy muerto, se lo aseguro. —Y lo sobreviviré a él, y lo sobreviviré a él, igual que sobrevivía su padre. —Su familia siempre me ha despreciado. —No lo nieguen, no me mientan. —Sabe que es verdad. —Hace años acudí a su padre y le propuse que su hijo y mi hija se unieran en matrimonio. —¿Por qué no? —Ya había elegido a la chica, una muchachita dulce apenas unos años mayor que Edward. —Pero si a su hermano no le gustaba, le podía haber elegido cualquier otra. —Más joven, mayor, virgen, viuda, lo que le gustara. —Pero no. Lord Hoster no quiso ni hablar de ello. —Me respondió con palabras amables y con excusas. —Pero yo lo que quería era quitarme una hija de encima. —¿Y en cuanto a su hermana? —Es igual o peor. —Fue hace un año no más. John Arryn era todavía la mano del rey, y fui a la ciudad para ver a mis hijos en el torneo. —Stebron y Jared ya son viejos para las justas, pero Danwell y Hoster cabalgaron, y Perwin también. Y un par de bastardos míos participaron en el combate cuerpo a cuerpo. Si hubiera sabido cómo iban a avergonzarme, ni me habría molestado en ir. Hice todo el viaje para ver cómo ese mojoso Tyrell descabalgaba a Hoster. —Y eso que tenía la mitad de años que él, y lo llaman ser Margarita, o algo así. Y a Danwell lo desmontó un caballero errante. —A veces me pregunto si de verdad son hijos míos. —Mi tercera esposa era una crack en Hall, y todas las mujeres de esa familia son unas putas. —Bueno, ¿qué más da? —Murió antes de que usted naciera. —¿A usted qué le importa? —Estaba hablando de su hermana. —Les propuse a Lore, a Leir y a Arryn que tomaran a dos de... —Estaba hablando de su hermana. —Le propuse a Lore, a Leir y a Arryn que tomaran a uno de mis nietos como pupilos, y a cambio yo acogería a su hijo en los gemelos. —¿Acaso mis nietos son indignos de pisar la corte del rey? —Son buenos chicos, tranquilos y educados. —Wolder es hijo de Merret. —Le puso mi nombre. —¿Y el otro? —Pues no me acuerdo. —Pudo haber sido otro Walder. —Siempre le ponen mi nombre, siempre les ponen mi nombre, a ver si los favorezco. —Pero su padre, ¿quién era su padre? —Su rostro se llenó de arrugas. —Bueno, ¿qué más da? —El caso es que Lord Arryn no quiso acoger a ninguno de los dos, y seguro que la culpa la tuvo su hermana. —Puso la misma cara que si le hubiera propuesto vender su hijo a una compañía de comediantes y convertirlo en eunuco. —Y cuando Lord Arryn dijo que iba a enviar al chico a Rocadragón como pupilo de Stannis Baratheon, se puso hecha una fiera. —Lo único que pudo ofrecerme la mano del rey fueron disculpas. —¿Y para qué quiero yo disculpas, ah? —¿Ah? —Tenía entendido que el hijo de Lisa iba a ser pupilo de Lord Tywin en Roca Cazorley, dijo Kathleen con el ceño fruncido, inquieta. —No, se lo iba a llevar a Lord Stannis, replicó Walder Frey irritado. —¿Acaso piensas que no distingo a Lord Stannis de Lord Tywin? —Los dos son un montón de mierda, se creen demasiado nobles para pagar, pero eso no importa, el caso es que los distingo. —¿O piensa que estoy tan viejo que no recuerdo nada? —Tengo 90 años y lo recuerdo todo muy bien, también recuerdo que se hace con una mujer. —El año que viene, para estas fechas, mi esposa me habrá dado un hijo, seguro, o una hija. —Es inevitable, chico o chica, ¿qué más da? Será una cosa enrojecida, arrugada y llorona. —Y seguro que lo quiere llamar Walder o Walda. —¿Estás seguro de que John Arryn iba a enviar a su hijo como pupilo a Lord Stannis? —El nombre que le pusiera Lady Frey a su bebé no era cuestión que interesara a Kathleen. —Sí, sí, sí, replicó el anciano. —Pero murió, así que ya no importa. —Bueno, entonces, ¿quieres cruzar el río, verdad? —Sí. —¡Pues no! —exclamó Lord Walder crispado. —No cruzarán el río sin mi permiso. —¿Por qué se los voy a permitir? —Ni los Tully ni los Stark han sido nunca amigos míos. —Se recostó en el trono, cruzó los brazos y sonrió a la espera de su respuesta. El resto fue cuestión de regateo. El sol rojizo empezaba a ponerse tras las colinas del oeste cuando las puertas del castillo se abrieron de nuevo. El puente elevadizo descendió, el rastrillo fue izado y Lady Kathleen salió a caballo para unirse, para reunirse con su hijo y sus señores vasallos. Tras ellos iban Sir Jared Frey, Sir Holster Frey, Sir Danwell Frey y el hijo bastardo de Lord Walder, Ronald Ríos, al mando de una columna de hombres armados con picas, todos con cotas de malla de acero azul y capas color gris plateado. Rob se adelantó al galope para recibirla. Viento gris corría al lado de su semental. —¡Ya está! —le dijo Kathleen a su hijo. —Lord Walder te da permiso para cruzar. Sus espadas están a tus órdenes a excepción de cuatrocientos hombres que se quedarán aquí para defender los gemelos. —Te sugiero que dejes tú también a cuatrocientos hombres entre arqueros y espadachines. —No creo que ponga objeciones. —Pero asegúrate de que le das el mando a alguien en quien confíes. Puede que haga falta que ayude a Lord Walder a conservar la fe. —Como tú digas, madre —respondió Rob al tiempo que miraba a los hombres armados con picas. —¿Qué te parece ser Helman Tullard? —Buena elección. —¿Qué quiere él de nosotros? —Si puedes prescindir de unas cuantas espadas, necesito que algunos hombres escolten a los dos nietos de Lord Frey hasta Invernalia. Respondió. —He accedido a tomarlos como pupilos. Son niños pequeños, uno de ocho años y otro de siete. —Por lo visto, los dos se llaman Walder. Así tu hermano Bran tendrá muchachos de su edad que le hagan compañía. —¿Nada más? ¿Dos pupilos? Es un precio bajo para... —El hijo de Lord Frey, Oliver, vendrá con nosotros —siguió. —Será tu escudero personal. Su padre desea que cuando llegue el momento sea nombrado caballero. —¿Un escudero? Se encogió de hombros. —Bien, muy bien, si es. Además, si tu hermana Aria vuelve sana y salva, tendrá que casarse con el hijo más joven de Lord Walder, Elmar, en cuanto los dos alcancen la mayoría de edad. —A Aria no le va a hacer la menor gracia. Rob se había quedado perplejo. —Y cuando acabe la contienda, tú tendrás que casarte con una de sus hijas —prosiguió Kathleen. —Ha accedido generosamente a que elijas tú mismo a la que más te guste. —Tiene muchas. —Ya veo. Rob ni siquiera parpadeó. —¿Accedes? —¿Puedo negarme? —Si quieres cruzar, no. —Entonces accedo —respondió Rob con solemnidad. Nunca le había parecido tan mayor como en aquel momento. Un niño podía jugar con espadas, pero hacía falta ser un auténtico señor para acceder a un matrimonio de conveniencia, con todo lo que ello significaba. —Cruzaron el puente al anochecer, bajo una luna creciente que parecía flotar sobre el río. La doble columna atravesó la puerta de la torre, de la torre este como una gran serpiente de acero. Desapareció en el interior, atravesó el puente y salió de nuevo a la noche tras pasar por la torre oeste. —Cathleen iba a la cabeza de la serpiente, con su hijo, su tío Serbrinden y Ser Stebron Frey. Los seguían nueve décimas partes de los hombres a caballo, entre caballeros, lanceros, arqueros y jinetes libres. Tardaron horas en cruzar. Kathleen no olvidaría nunca el retumbar de los cascos de los animales contra el puente levadizo. La imagen de Lord Walder Frey que los observaba desde su litera, ni el brillo de los ojos que lo miraban desde las fronteras. Kathleen no olvidaría nunca el retumbar de los cascos de los animales contra el puente levadizo. La imagen de Lord Walder Frey que los observaba desde su litera, ni el brillo de los ojos que los miraban desde las troneras. La mayor parte del ejército norteño, hombres armados con picas, arqueros y soldados de infantería, permaneció en la orilla este del bajo mando. En la orilla este, bajo el mando de Ross Bolton, Robb le había ordenado que siguiera avanzando hacia el sur para enfrentarse al poderoso ejército Lannister, que avanzaba hacia el norte, bajo el mando de Lord Tywin. Para bien o para mal, su hijo había tirado los dados.